¡Suscríbete! Hacia adentro, 40 minutos de esta Primera etapa, Huracán le gana Salmartín de San Juan, por 1 a 0 Viene para Celay, si le pegas ¡Celay! ¡Buenas tercios, Sánchez Prete! ¡Gol de Huracán! ¡Gol! ¡Gol de Huracán! 19 minutos Toma el rebote de Sánchez Prete Reclama posición adelantada, la va a repasar Pacini Huracán le está ganando Salmartín de San Juan, por 2 a 0 Mira el envío El balón que va pasado La sacaba Úbeda, penal Ha habido penal señores Hay penal para Salmartín de San Juan, amarilla Para Úbeda, había penal de Úbeda Con la mano, la terminó rechazando Penal para Salmartín de San Juan A los 22 minutos de este segundo tiempo Fabruzco Y le da Sebastián ¡Gol! ¡Gol de San Martín de San Juan Descontando a Brujo de penal! 24 minutos Se pone lindo el partido Lo gana Huracán ahora Pero 2 a 1 ¡Gol! 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 Gracias por ver el video.